¡Hey! ¿Ya eres un pocimero? ¿O quizás prefieras ser un ULTRA SUPER MEGA POCIMERO PRO EXTRA PLAX ANACEOD? Si no sabes de qué hablo, pásate por nuestro botoncito de hacerte miembro del canal, el botoncito que está al lado de suscribirte. Si sientes un vacío en tu vida, ya sabes por qué es. Es que no eres un ULTRA SUPER MEGA POCIMERO PRO EXTRA PLAX ANACEOD. Ese vacío permanecerá hasta que no seas miembro de este canal. ¡Vivid con ello! La Nintendo NES es una consola que todavía tiene mucha gente en su casa. Siguen jugándola, siguen aprovechándola, sigue siendo a día de hoy una consola legendaria apreciada por muchos jugadores. Y si la gente la sigue jugando, los programadores pues siguen programando, aunque sea de una manera curiosamente legal, guiño guiño. Hoy os voy a enseñar un puñado de ports que se han hecho para ella, adaptaciones de juegos que en su momento salieron para otras consolas y que aquí los adaptaron para la 8 bits de Nintendo. Ports muy particulares que ahora sí los vas a ver corriendo para ella, con eróticas consecuencias. Como por ejemplo esto que ya veis en pantalla, el port increíble que hicieron para la NES del Earth World Gym. Era difícil meter este juego de 16 bits en una 8 bits como es la NES. Ya sabéis, este juego fue lanzado originalmente para la Sega Mega Drive y para la Super Nintendo. Y quienes hicieron este milagro, como no, los programadores piratas de Hammer Team, el equipo chino de programadores más increíble que ha dado la historia y de los que seguro has jugado y visto multitud de juegos. Este equipo sin licencia se especializó en esto, en coger juegos que en un principio parecían imposibles de portear para la NES y los metían en ella. Y la verdad es que siempre conseguían unos resultados increíbles. ¡Chúpate esa Miyamoto! El mimo que recibió este port en cuestiones gráficas salta a la vista. Intentaban copiar lo máximo posible al juego original, centrándose sobre todo en el personaje protagonista, que tiene una cantidad de animaciones y variedad de acciones realmente sorprendente. Aquí nuestro amigo Jim también escala, se cuelga, ataca cuerpo a cuerpo y corre con unas animaciones muy parecidas a las de su hermano mayor, pero lo que más sorprende es quizás su disparo. La mecánica de la pistola logró meterse aquí de una manera ejemplar, teniendo incluso algunos efectos de luz, que por desgracia cuando son usados, se traducen en gran cantidad de flickering y parpadeos en la pantalla. Aún así, esto es un trabajo realmente meritorio. Vamos ahora con un port muy especial. Este que veis es el port de Sonic para NES. El port, así en mayúsculas gente, el port. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, vais a ver en internet cantidad de ports diferentes de Sonic para la Nintendo NES. Hay un montón, y a lo largo de los años he ido jugando prácticamente a todos. Pues bien, este que veis es sin lugar a dudas el mejor que hay, tanto técnica como jugablemente. Es toda una pasada y responde al nombre de Sonic Dead Jet Vol. 2. Y la cuestión es, ¿por qué este port es mejor de los otros? Pues sencillamente porque este es el más avanzado, el más actual, el más refinado. Este port es en realidad el trabajo de mucha gente y de muchos proyectos acumulados atrás en el tiempo, a lo largo de los años. Es la continuación no oficial del proyecto iniciado por el mod Jabu para mejorar el Sonic de NES, que a su vez ya era una modificación de uno de los mejores Sonic para la NES, el Somari. Ese mod que te ponía los mandos de Mario pero en los mundos de Sonic. Esto parece un trabalenguas, pero con esa base este hack modifica en gran medida gran parte de los recursos del juego para proporcionar una mejor experiencia, puliendo detalles, añadiendo una nueva banda sonora, rediseñando los niveles, renovando los gráficos e introduciendo una serie de nuevos elementos y mecánicas que se habían perdido, que no estaban. Y el resultado es realmente increíble y 100% jugable en una NES original y física. Probadlo, en serio. Os va a sorprender, Sonic Dead Jet Vol. 2. Otro clásico de los ports en la NES es la saga Street Fighter. Vamos, si Sonic ha recibido a lo largo de los años un montonazo de ports, la saga de los ríos y las chunlises no han sido menos. Hay casi infinitos Street Fighter para la NES, pero nosotros nos quedamos con el que yo creo es el mejor, Street Fighter 3, que es en realidad un port del Street Fighter 2. Esta vez aquí teníamos a nueve personajes para elegir, además de algún jefe final mediante trucos, lo cual para un juego de lucha en la NES es una cantidad muy respetable. Este es un juego muy currado, otro gran trabajo del grupo de Jack Sparrow's Hammer Team, los mismos del Airworld Gym. Este juego tiene escenarios más detallados y sobre todo unas cajas de colisiones para los personajes que tenían lógica, que tenían trabajo detrás, no como en otras versiones de este juego. Eso sí, las melodías eran completamente inventadas, el sonido era bastante regulero en general, pero jugablemente sí que era grandioso y gráficamente muy muy bueno, con mucha rapidez de movimientos y animaciones, y una extrema facilidad para ejecutar Hadouken y diferentes magias con el mítico pad de la Nintendo NES. Era sorprendente ver como la mayoría de magias o especiales estaban recreados aquí con fidelidad, incluso Dalsing estiraba sus miembros, cosa que a la NES le costaba muchísimo plasmar en pantalla, y con apenas ralentizaciones o flickerings en los modelos de los personajes, fallitos de los que estos juegos solían adolecer muy a menudo. Y es que a la NES le costaba mucho mover los juegos de pelea uno contra uno, por eso quizás en su época este género no se vio mucho para esta consola. Lo que sí se veía mucho por esta consola eran los plataformeros de acción, y en eso precisamente han convertido al Tito Kratos con este port Odymic del God of War 2 para la NES. Claramente se ha tomado como base el primer Castlevania, desarrollado por Konami, tomado como base y modificado, adaptándolo a la mitología griega y metiéndole enemigos, escenarios y jefes del God of War 2 original. Aquí se le da un lavado de cara prácticamente completo al nivel gráfico. Pero también se toca el mapeado, no os confundáis, esto no es simplemente un mod del primer Castlevania, aquí se cambia por completo el diseño de niveles y también cierta parte de la jugabilidad. Eso sí, si os apetece jugarlo, tened mucho cuidado y bajaos la segunda versión de este juego, la versión más actual que hay, que mejora más aún los gráficos, pule los bugs y mejora el juego en general. Así podréis manejar al Tito Kratos versión pixelada como mandan los dioses, en este caso en concreto los dioses griegos. Pero vamos ahora con una curiosidad muy curiosa, una que también vamos a comparar con su versión de 16 bits, pero todo aquí va a tener un gran asterisco y es que efectivamente aquí lo que os traigo es la versión de Aladdin, pero la versión de Super NES, la versión de Super NES adaptada a la NES, porque efectivamente como muchos sabréis, tenemos varios ports para la Nintendo NES adaptando los dos Aladdin, que hay en 16 bits, tanto el de Mega Drive como el de Super Nintendo. Yo hoy os traigo este último, no por nada, sino simplemente porque se hizo un trabajazo adaptando a los 8 bits, el juego de la Super Nintendo casi lo han clavado. Otra vez los encargados de hacerlo fueron los Jack Sparrow's de Hammer Team, que en 1995 lanzaron este port no oficial del Aladdin de Super NES. Sorprende ver la manera tan bestial y exacta en la que copiaron los escenarios, copiaron las situaciones y sobre todo, copiaron las animaciones del protagonista, las animaciones de Aladdin, algo que fue realmente difícil ya que una de las cosas de las que se jactaban las versiones de 16 bits de esta película de animación era precisamente eso, la gran animación del protagonista, el decir que era casi como unos dibujos animados. Aquí vemos que han quitado a Abu de en medio a nuestro compañero primate, pero por lo demás Aladdin escala, Aladdin se balancea y Aladdin planea como en la versión de Super NES. Esto que tenéis delante es un port increíble y de hecho también es uno de los mejores juegos que podéis jugar en vuestras Nintendo NES. Y hasta aquí estos ports increíbles de la Nintendo NES, si os gusta esta sección suscribíos al canal, que ya tenemos un montón de vídeos hechos de esta serie, y más que se viene. Pero sobre todo y más importante, nunca perdáis la ilusión por jugar.